Un placer para nosotros, en esta oportunidad, estar dando apertura a esta exposición, a esta muestra de artesanía, pintura y tapiz, mostrando el trabajo que hacen los internos del INR de Florida. Esto es un ejemplo precioso de cooperación interinstitucional. Aprovechar esta instancia también para anunciar una nueva actividad en el marco de este proceso interinstitucional, como les comenté recién, que es el inicio de cursos de informática básicos, en esta oportunidad para internas del Centro de Mujeres, a cargo del profesor Bruno Cabrera, del Espacio de Inclusión Digital de nuestra biblioteca. Vamos a estar empezando la semana que viene, todos los miércoles, dos grupos, de 9 a 12. Como dije recién, una especie de plan piloto para evaluar resultados y seguramente continuarlo en el mediano y largo plazo. Dos de ellos, tanto el tapiz como las pinturas, son talleres que se hacen no solo el privado de libertad, sino se le enseña a otro privado de libertad, para que puedan adquirir habilidades y que eso después pueda, al momento de salir de la unidad, también generar habilidades laborales para ellos. Agradecerle también a la Intendencia y al Mides por pensar en esto, para que se visibilice en realidad lo que se hace dentro de la unidad. Y ahí participan 10 aproximadamente. Vamos cambiando por grupos, para que no sean muy grandes. En informática por el momento van a ser 9 las mujeres, porque son las máquinas que tenemos por el momento. y en realidad tenemos activos haciendo otros tipos de talleres, en total 50 privados de libertad. Es un proyecto piloto, vamos a comenzar trabajando, como dijeron, con mujeres. En principio las que estén más próximas al egreso, van a estar haciendo acompañamiento de nuestras compañeras de Dinali. Y la idea es después, arrancamos con los talleres de informática, como dijo Carolina, para poder aprender, darles herramientas y aparte, la preparación de los currículum, entre otras cosas. Pero tenemos pensado, en la segunda etapa, poder agregar otro tipo de actividades.